En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Veremos tu futuro en los negocios, el trabajo, la familia, la finanza, a través del tarot, las rumas y los caracoles. La geomancia, la analogía y el pelo. En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Hola Acuario, eres bienvenido al horóscopo semanal de Arcanos.com. Acuario, esta semana va a haber sorpresas en la profesión, cambios, cosas que no esperabas, pero que, bien manejadas, de manera positiva, pueden resultar de mucho provecho para tu futuro. Incluso puedes llegar más allá de lo que otros creen, porque tu capacidad es mayor. Incluso tú mismo te vas a sorprender de lo que eres capaz. En cuanto a dinero, mucha actividad, pero posibilidad de cometer un error. Entonces, para evitar que esto sea así, lo que tienes que hacer es recurrir a personas que en el pasado te han dicho unas cuantas verdades, que no te han llenado los oídos con palabras bonitas, sino que supieron dar en el punto, dar justamente donde estaba el problema y te abrieron los ojos. Y quizás has dejado a estas personas en el pasado, pero ese fue un error que fácilmente podrás remediar. ¿Qué hay en el amor para la mujer de Acuario esta semana? La mujer de Acuario está muy interesada en una persona, pero esta persona parece no darse por aludida. Entonces, lo que tienes que hacer es ser más evidente, mostrar realmente cuáles son tus intereses, tus intenciones, para que algo pase. Porque si persistes con la actitud actual de no abordar, de no hacer algo para darte a conocer, darte a notar, no va a pasar nada entre ustedes. Hombre de Acuario esta semana en el amor. Han cambiado muchas cosas. Te adaptaste a ellas. Incluso hasta estuviste en condiciones de ceder ante los conflictos más encarnizados. Pero ya está bueno ya, ya basta de todo esto. Ahora exiges lo que sientes que es justo, lo que sientes que te corresponde en el amor. Y fíjate que si te pones fuerte, si planteas tu posición, serás escuchado y obtendrás lo que mereces y necesitas. Muchísimas gracias.